Música Tú quieres plata, prenda y cosas hermosas Y quieres que te traten como si fuera una diosa Todo el mundo sabe que tú eres bola fueroza Ey, deja esa cosa, de verdad Yo nada más te quiero preguntar Y cuando respondas, respondeme la verdad Quieres que te lleven a bailar y a chupar Y que sopa Que tú me vas a dar Que te lleven para la disco y te lleven a pasear Y que sopa Que tú me vas a dar Que te suba el VIP y a tomar bucanan que sopa Que tú me vas a dar Tú quieres que te monten en el carro del jefe Y quieres que te compren ropa de estudio F Cartera de marca y Victoria's Secret Y no quieres dejar que yo me coma ese chicle Ven, ven, vente pa' acá Tú quieres que te den y tú no quieres ganar Por eso nuevamente te voy a preguntar Que sopa Que tú me vas a dar Que te lleven para la disco y te lleven a pasear Y que sopa Que tú me vas a dar Que te suba el VIP y a tomar bucanan que sopa Que tú me vas a dar Manicure, pedicure, blower y plancha Tienes varios manes haciéndote gancha Quiere que te lleven a pasear en lancha Y cuando buscas rocorrines tú te enganchas Ya no quieres comer en restaurante chino Quiere que te lleven a lugares finos Tú crees que yo soy gante como alpachino Tal vez tumbador o asesino Tú quieres plata, prendas y cosas hermosas Y quieres que te traten como si fuera una diosa Todo el mundo sabe que tú eres bola puerosa Deja esa cosa, de verdad Yo nada más te quiero preguntar Y cuando respondas, respondeme la verdad Quiere que te lleven a bailar y a chupar Y que sopa Que tú me vas a dar Que te lleven para la disco y te lleven a pasear Y que sopa Que tú me vas a dar Que te suba el VIP y a tomar bucanan que sopa Que tú me vas a dar Bueno damas y caballeros Como ya todos ustedes saben Al final de cada película llena los créditos Forma Studio Comandado por Cali Tomic K4G Que galletón mafocón La tropa recos DJ Neo Chalice JC ¿De dónde sabe el coraje? Amel La maravilla Selecta Macross MC Gap Hey Yo te empató los DJs Pa' todos Porque si no, no te voy a acabar esta vaina ¿De dónde sabe el coraje? Policia de última hora Se dan guante por futbolista Y ahora le doy el pase A Leticia Dame la sal ¿Y cuál también? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no sé nada Yo no sé nada Mamá, yo estoy bien Un saludo a mi vieja ¿Quién ganó? Yo ¿Quién más?